Un saludo muy especial para todos ustedes allá en la arquidiócesis de Manizales que están ahora vinculándose a este proceso que lidera el padre Jaime Alberto Pérez Villegas desde las iniciativas del SECAM. Para mí es un honor y es un regalo de Dios el poder compartir con ustedes este curso de formación en este itinerario, en este camino que hacemos. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes y poder tener esta oportunidad que nos daba pues esta época de pandemia, de cuarentena, de confinamiento, en que se nos abren las posibilidades de la tecnología y de estos medios para poder interactuar. Le agradezco a las directivas del SECAM el haber contado conmigo para esta iniciativa, para este proyecto de formación dentro del marco de lo que ustedes hacen de las estructuras, de las metodologías que como se desarrollan con ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Bermeo Herrera y soy nacido en la ciudad de Bogotá. Mis amigos me dicen Pacho, mucho me conocen como Pacho, soy laico, casado desde hace 16 años, padre de familia de una negrita hermosa que tiene 12 años, que se llama Isabela. Empecé mi experiencia de Dios el 22 de noviembre del año 87 y he dedicado mi vida entera desde que tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en el mes de agosto del año 96. Renuncié a lo que estaba haciendo y tomé la decisión de dedicarme de tiempo completo a la evangelización, a la formación, a la predicación. He vivido mi vida dentro del ámbito de la corriente espiritual de la renovación católica carismática. Estudié filosofía en la Universidad del Minuto de Dios en Bogotá, luego la teología en la Universidad Javeriana. Después de eso hice un par de profundizaciones en un estudio en un estudio en el CELAM, en algo que en ese momento se llamaba teología bíblica pastoral y eso fue una de las cosas bellas que pude hacer para meterme en el mundo de la pastoral de la sagrada escritura. Después en Roma un diplomado en liderazgo bíblico y después una iniciativa que hacía el ITEPAL de un diplomado en antropología, en arqueología bíblica, en arqueología bíblica en tierra santa en Israel. Así que mi vida pues está dedicada a este mundo de la pastoral de la sagrada escritura, de la formación para laicos, para religiosos en diferentes lugares. Y bueno, ha sido pues un regalo de Dios el que hayan querido contar conmigo para compartir con ustedes este espacio. Este espacio, este curso que vamos a compartir, que vamos a trabajar, que es un curso de formación que hemos llamado, recibirán una fuerza y serán mis testigos. Valiéndonos de ese verso 8 del primer capítulo del libro de los hechos de los apóstoles. Y qué es lo que buscamos en este espacio, en este curso de formación? Pues hacer una revisión de lo que es desde los hechos de los apóstoles, una profundización para nuestra experiencia de servicio a la evangelización, como catequistas, como agentes de pastoral, como religiosos tal vez algunos de ustedes, y sobre todo desde la perspectiva del laicado, como una palabra muy importante en esto que el Papa Francisco viene hablando retomando ahora, desde que empezó su pontificado, de la necesidad de una conversión pastoral dentro de la iglesia, donde nos ha invitado a nosotros los laicos a asumir un papel cada vez más protagónico para el quehacer de la pastoral, del trabajo de evangelización dentro de la iglesia. Así que serán, por lo que me han pedido las directivas del SECAM, doce sesiones de formación desde lo que es mi quehacer, un abordaje de hermenéutica bíblica, del libro de los hechos de los apóstoles, para encontrar, haciendo un itinerario, qué es eso de recibir la fuerza de Dios para ser testigos del reino de los cielos en medio de la realidad que vivimos, ustedes particularmente allá en la arquidiócesis de Manizales. Entonces, con estas claridades, pues yo les propongo que en este primer encuentro, que es un encuentro introductorio, nos respondamos la pregunta, que es lo que estamos viviendo en este tiempo, en nuestro ciclo litúrgico, ¿qué entendemos por Pentecostés hoy? ¿Qué es eso de vivir Pentecostés hoy? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo lo experimentamos en nuestra realidad? Empecemos con una mirada desde el primer testamento. En el primer testamento nos encontramos con que por supuesto no se habla de Pentecostés desde nuestra comprensión religiosa de hoy, sino que para ellos, en el Antiguo Testamento, la palabra Pentecostés quería decir simplemente el día número 50, o como lo decían los antiguos, el quincuagésimo día. Y es el nombre de una fiesta agrícola, de una fiesta que tiene que ver como con lo que se conocía con la fiesta de las semanas. Y en esta fiesta de las semanas, pues lo que ellos hacían era, ofrendaban las primicias de las siembras. Eso es lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 23, el verso 16. Las primicias de los trabajos de lo sembrado en el campo. Para ellos era la fiesta de las siete semanas que prolongaban la celebración de la gran fiesta de la Pascua. Era como una semana de semanas, como siete por siete, que para ellos que era como un número perfecto y por eso al día siguiente se celebraba esta fiesta. Entonces era como 49 días más uno para celebrar la quincuagésima o el quincuagésimo día. Por supuesto, pues era una fiesta agrícola. Pero poco a poco esta comprensión agrícola de una celebración rural, en ese ambiente rural, en el que incluso las ciudades eran básicamente unas pequeñas urbes dentro de un gran mundo campesino, pues en medio de esas realidades y de esos entornos, la fiesta va cambiando, la fiesta va transformándose en su comprensión. Esa fiesta de las cosechas, de las que yo no sé si ustedes tienen Biblia, y yo les recomiendo que a partir de ahora, cuando vayan a sacar su tiempo para hacer este curso, que sé que es en forma asincrónica, es decir, que cada uno de ustedes lo va en el tiempo, lo va a ver y lo va a trabajar y lo va a desarrollar en el tiempo que les quede posibilidad de hacerlo. Que tengan su Biblia a mano, que puedan tener acceso a la escritura, porque vamos a trabajar desde ella siempre, todo el tiempo vamos a estar haciendo referencia a textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en este caso, en el libro de los Números, en el capítulo 28, el verso 26, Números 28-26, dice así la Escritura. El día de las primicias, cuando ofrezcáis a Yahvé oblación de frutos nuevos en vuestra fiesta de las semanas, tendréis reunión sagrada y no haréis ningún trabajo servil. Miren esta claridad. La claridad, la puntualización de cómo la fiesta de las cosechas, la fiesta de las siete semanas, era la fiesta de las primicias, cuando iban a ofrecerle a Dios la oblación de los primeros frutos. Eso era lo que se celebraba en esa fiesta. Incluso hay una alusión a un texto bien interesante de esa fiesta de las siete semanas, que está en el libro de Tobías. Vale la pena que lo busques. Capítulo 2, verso 1 del libro de Tobías. Capítulo 2, verso 1. Escucha lo que dice la Escritura. En el reinado de Azaradón, pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Clarísimo, Pentecostés, una solemnidad de las semanas en donde se celebra esta fiesta sin igual, esta fiesta muy importante. Pero esa fiesta del mundo agrícola fue mutando, fue cambiando, fue transformando su sentido y se fue convirtiendo en una fiesta mucho más grande, mucho más significativa, mucho más importante. Pasó de ser una fiesta solamente agrícola y empezó a convertirse en una fiesta religiosa y muy grande. De las pocas por las cuales el pueblo de Israel debía, al menos los que vivían en la tierra de Palestina, subir a Jerusalén. Y es una fiesta relacionada con la historia de salvación. En la historia de salvación del pueblo de Israel, en donde ya lo que van a celebrar es el gran fruto de la Pascua, que es la alianza en el Sinaí. Aquí es donde cambia la dimensión, donde cambia el sentido y la hondura de la fiesta de Pentecostés. Porque ahora lo que van a celebrar es la fiesta de la alianza de Dios con el pueblo. Es la fiesta del Dios de la vida que revelado en el monte, en el Sinaí, hace el compromiso de ser Dios para su pueblo y espera que el pueblo le responda diciendo y nosotros como pueblo también seremos tu pueblo y tú serás nuestro único Dios. El sentido entonces de Pentecostés teológicamente está fundamentado sobre la comprensión del Primer Testamento de lo que tiene que ver con el don de la alianza. Y no se te olvide de eso que acabo de decir, es un don, es un regalo. La alianza es el don de Dios que gratuitamente, por iniciativa suya, le ofrece al pueblo. El de ser su Dios, el de querer ser propiedad de ellos. Es una de las cosas más bellas que uno puede encontrar en la teología bíblica y es como la iniciativa de Dios no es para hacernos suyo, sino para hacerse nuestro. Él se eligió para darse, para donarse, para entregarse. Dios en la alianza lo que va a revelar es su voluntad de donación, de entrega, es lo que en teología llamamos la proexistencia divina. Es como Dios se elige para entregárselos, para hacerse nuestra propiedad. No, a diferencia de lo que ellos estaban viviendo, cautivos por el faraón de Egipto, donde el faraón los había tomado a ellos, a los del pueblo de Israel, para que ellos fueran de él. Es la típica mentalidad autoritarista de los gobernantes, dictadores, emperadores, que eligen a un pueblo, lo someten y lo hacen suyo. No, el don de la alianza, que es el sustrato teológico de Pentecostés, es todo lo contrario. Es Dios eligiéndose a sí mismo para dársenos a nosotros como donación, como regalo, como posesión. Por eso insisto, es lo que en teología llamamos la proexistencia divina. Es Dios que se elige para darse, para donarse, para entregarse. Oigan amigos, vivir Pentecostés es asumir esa misma experiencia de Dios que se nos dona como nuestro propio llamado existencial. De nada sirve hacer esta introducción a lo que es Pentecostés si nos quedamos solamente contemplando unos datos de la historia del pueblo de Israel, de una fiesta agrícola del quincuagésimo día, de una fiesta tradicional de las cosechas, la de las siete semanas. incluso si damos el paso a ese texto del libro del Éxodo en el capítulo 19, en los versos del 16 al 19, que nos van a narrar eso, la escena del Dios de la alianza en el monte, que me parece importante que la conozcamos, por supuesto, que ustedes la puedan leer, que habla del fuego, que habla del terremoto, que habla del viento huracanado, las mismas figuras metafóricas utilizadas por San Lucas en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles que veremos en unos días. Pero lo importante es entender qué es lo que hay detrás de esa teología, qué es lo que se nos dice de la teología de Pentecostés y se nos habla de eso. Nunca lo olvides. Celebrar Pentecostés, que es lo que estamos recientemente viviendo, hace apenas, qué sé yo, diez días en la iglesia, es la experiencia del Dios que se dona, del Dios que se entrega, del Dios que se da, del Dios que quiere llegarle a todos, del Dios que quiere hacer del pueblo el lugar donde él viva y a través de ese pueblo paradigmático, prototípico, como el pueblo de Israel, hacerse don para todas las naciones, que todo el mundo conocido, que todos los rincones puedan experimentar al Dios que se da para que ellos se enriquezcan con el don de Dios y de esa manera llegue a todos los confines. Pues bien, esa es como la base teológica del sentido que hay desde el primer testamento y que luego retomaremos y profundizaremos en el segundo testamento. Pero vayamos un poco ya a las comprensiones del nuevo testamento, por favor. Y en el nuevo testamento pues nos encontramos con una realidad. Ustedes saben, porque yo imagino que han recibido un montón de formación bíblica, seguramente impartida en sus parroquias allá en Manizales o en el SECAM, bueno, que el nuevo testamento tiene una progresión en el desarrollo de los textos como fueron escritos. Ustedes saben que lo primero que se escribió del nuevo testamento fue las cartas paulinas. Y después de eso se escribe el evangelio de Marcos, luego Mateo y Lucas, y para terminar viene la teología de lo que llamamos el cuarto evangelio o de la comunidad del discípulo amado o como lo conocemos y es la teología juánica. Pues bien, ahí lo que nos encontramos es con comprensiones diferentes de la experiencia de Pentecostés. Por ejemplo, siendo la carta a los Efesios un escrito deutero paulino, es decir, un escrito que ya hoy por hoy hay un consenso desde hace muchos años en que no fue escrito por el apóstol Pablo, sino por alguno de sus discípulos, nos encontramos allá en el texto de la carta a los Efesios, la única afirmación digamos como en lo que nosotros comprenderíamos como Pentecostés, nos encontraremos con ese texto de la carta a los Efesios que dice que Jesús subiendo al cielo dio dones a los suyos, como si la experiencia de Pentecostés estuviera asociada desde esa comprensión deutero paulina a la ascensión, la ascensión sería para esa comprensión de ese discípulo de Pablo que escribe la carta a la comunidad de Efesios, una manera de contarnos que es Pentecostés, es Jesús subiendo al cielo y dándole dones, dándole regalos a los suyos, esa es una de las primeras acepciones de las primeras comprensiones que podríamos tener si quieren de lo que es Pentecostés en el Nuevo Testamento. Después de eso pues viene San Lucas y San Lucas nos va a presentar dos maneras de comprender lo que es Pentecostés. Ustedes saben que Lucas escribe dos volúmenes de una misma obra en la primera el primer volumen el Evangelio y el segundo volumen los hechos de los apóstoles y en esa comprensión San Lucas nos presenta en el Evangelio en los primeros dos capítulos que sabemos que son los relatos de infancia que son tardíos que son posteriores a la redacción del Evangelio como lo conocemos esos primeros capítulos de Lucas que son un añadido tardío nos presenta el Pentecostés de María Santísima de nuestra Virgen de nuestra Madre que en ese relato maravilloso de la Anunciación en el capítulo uno de los versos veintiséis al treinta y ocho del Evangelio nos cuentan como ella tiene la experiencia de la efusión del Espíritu de Dios que forma a Jesús en ella que es como el primer gran Pentecostés que la teología sinóptica nos presenta que es un relato maravilloso riquísimo que ojalá ustedes puedan profundizar después de eso a continuación de esa escena nos presenta San Lucas lo que conocemos nosotros como la visitación de la Virgen María a su parienta Isabel donde María viaja desde la ciudad de Nazaret donde ella vivía donde ella estaba y con un relato también riquísimo maravilloso se nos cuentan que ella viaja hasta el sur del país a la ciudad de Enkeren allá en Enkeren donde vivían Zacarías e Isabel y dice que el texto no sé si se acuerdan desde el verso 39 hasta el 45 del capítulo 1 nos cuentan que Isabel tuvo una experiencia de Pentecostés porque ella quedó llena del Espíritu Santo llena de Espíritu Santo y al quedar llena de Espíritu Santo nos cuentan que ella experimentó que dentro de su ser saltó de gozo Juan el Bautista su hijo pero luego más adelante el día en que van a circuncidar a Juan el Bautista y a ponerle nombre dicen que Zacarías también quedó lleno del Espíritu Santo y habló y cantó el Benedictus otro Pentecostés y luego nos van a contar en el siguiente capítulo en el capítulo 3 la narración del bautismo de Jesús en el Jordán y nos van a contar cómo Jesús tiene una experiencia de la paternidad de Dios que se revela en su en esa metáfora hermosa de contarnos que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma como de paloma para contarnos el Pentecostés personal de Jesús que que lo llena de esa novedosa comprensión de su relacionalidad de Dios como Padre de él como Hijo de Dios y de los otros como sus hermanos para empezar ahí inauguralmente su ministerio público y es el Espíritu Santo como lo dice el capítulo 3 y luego el capítulo 4 del Evangelio de Lucas el que lo va a sostener durante el tiempo de ser tentado por el tentador en el desierto luego dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió a su patria a Galilea y luego fue a Nazaret y luego cuando llega a Nazaret es Jesús en la sinagoga de Nazaret ¿recuerdas? en el capítulo 4 a partir del verso 18 cuando Jesús dice que desenrolló el texto de la escritura el sábado allá en su sinagoga y le entregan el texto y ahí nos nos funden dos tradiciones del profeta Isaías en donde Jesús cita diciendo el Espíritu del Señor sobre mí por cuanto me ha ungido ¿te acuerdas? para darle libertad a los cautivos sacar de la cárcel a los presos darle vista a los ciegos anunciar el año de gracia del Señor con todo lo que la teología de eso nos puede contar es decir capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 del Evangelio de Lucas nos narran diferentes escenas de unas experiencias muy particulares de lo que podríamos entender como pentecostés es decir como derramamiento del Espíritu Santo como acción explícita manifiesta del Espíritu Santo dentro de esas primeras ideas de la comprensión sinóptica pero después el mismo San Lucas nos va a narrar en los hechos de los apóstoles que es lo que ustedes y yo vamos a abordar en este proceso en este camino a lo que nos vamos a enfrentar es lo que vamos a compartir es lo que vamos a desarrollar un itinerario dentro del libro de los hechos de los apóstoles para entender qué es pentecostés porque en el libro de los hechos de los apóstoles hay diferentes narraciones de ese derramamiento de ese bautismo en el Espíritu del que habla el propio autor el propio San Lucas en el capítulo 1 haciendo alusión a lo que había dicho en el capítulo 24 del Evangelio que les había dicho que no se fueran de Jerusalén le decía Jesús resucitado a sus discípulos porque dentro de pocos días ustedes serán bautizados en Espíritu Santo pues el libro de los hechos de los apóstoles nos narra diferentes escenas de ese bautismo de esa acción de sumergir no olvides que bautizar significa sumergir significa meter dentro como San Lucas nos va a ir contando entonces que la acción del Espíritu de Dios va a sumergirnos en la experiencia de la alianza San Lucas está parado está montado sobre la teología de la alianza no sólo para contárnoslo en el capítulo 2 como lo veremos sino para desarrollarlo a lo largo de todo el libro de los hechos de los apóstoles podríamos decir si quieren en ciencia bíblica para que ustedes le pregunten al padre Jaime Alberto que es un biblista muy reconocido que qué es una inclusión bíblica porque en la ciencia bíblica la inclusión es un recurso literario que se utiliza normalmente para contar que algo que está narrado de diferentes maneras en el mismo texto es como un valor muy importante como una idea fuerza que no se puede perder de vista lo hace con ideas o se hace con personajes para poder darles una gran contundencia a la validez de ese personaje o de esa idea dentro de una misma narración les voy a poner un ejemplo mira en el evangelio de Juan aparece sólo dos veces la virgen María la primera vez aparece en las bodas de Caná ese texto que conocemos con ese nombre capítulo 2 versos del 1 al 12 del evangelio de Juan es la primera vez que aparece María y luego desaparece y vuelve a aparecer acá al final en el capítulo 19 los versos 25 al 27 en el Gólgota en el Calvario María sólo aparece al comienzo en el capítulo 2 en Caná y luego aquí en el capítulo 19 y no aparece nunca más pues la pregunta que uno se tendría que hacer es será que la santísima Virgen María sólo estuvo al comienzo y al final de la vida de Jesús y el resto de la vida de Jesús se quedó marginada en otro lugar no pero lo que hace el autor del cuarto evangelio es ponerla al comienzo y al final y con eso hacer una inclusión para contarnos que estuvo siempre para contarnos que su presencia fue transversal estuvo permanentemente eso para hacerte un ejemplo de lo que te digo que es una inclusión ahora bien en los hechos de los apóstoles la inclusión es pentecostés yo afirmo que el libro de los hechos de los apóstoles es una narración de pentecostés de 28 capítulos es san lucas contándonos que el don de la alianza sobre lo que está basada la teología de pentecostés se manifiesta de múltiples maneras a lo largo de todo el texto sagrado que conocemos como los hechos de los apóstoles así que para mí esta es como la gran afirmación razón por la cual vamos nosotros a estudiar a profundizar de alguna manera lo que es el libro de los hechos de los apóstoles como una descripción multiforme de pentecostés para que tú y yo nos sintamos exhortados animados antojados de poder vivir la experiencia de pentecostés en nuestra vida diaria de aquí en adelante que podamos vivir como yo le digo siempre a la gente de pentecostés en pentecostés y que nosotros los catequistas los evangelizadores los misioneros los religiosos la gente que presta algún servicio como agente de pastoral diga claro es que pentecostés no es un día de los 365 del año no es una solemnidad que pasa 50 días después de la celebración de la fiesta de la pascua y que la vuelvo a recordar el año siguiente sino que nosotros podamos comprender que si esto tiene que ver con el don de la alianza pues estamos llamados es a vivir permanentemente la renovación de la fidelidad a la alianza y permanentemente experimentando el don de la alianza como iniciativa de Dios para nuestras vidas yo por eso quisiera que pudiéramos entender y con esto termino que la experiencia del pentecostés es lo que tendríamos que entender en teología desde la cristología porque ustedes saben que todas las fiestas litúrgicas en la iglesia deben ser leídas desde la cristología si es así pentecostés que no es un momento puntual que no es algo que sucedió 50 días después de la paz como ya lo hemos dicho al hablar de esa idea de la carta a los efesios de las diferentes descripciones de bautismo en el espíritu santo en el evangelio de lucas como les cuento que está narrada de múltiples maneras en el libro de los hechos de los apóstoles o por ejemplo en la teología de juan que es la teología más tardía la más elaborada de todo el nuevo testamento de toda la escritura por supuesto en esta teología del evangelio de juan se nos narran entre el capítulo 19 y el capítulo 20 cuatro narraciones de pentecostés cuatro cuatro vivencias de pentecostés en el evangelio de juan en el capítulo 19 este que le cite donde está la virgen maría que en el verso 30 dice el autor sagrado que jesús después de haber probado el vinagre que le pusieron en una esponja en una rama de hisopo dice todo está cumplido en tus manos y dice que inclinando la cabeza entregó el espíritu miren esta belleza para san juan el autor el autor del cuarto evangelio inclinando la cabeza en la cruz jesús entregó el espíritu luego un par de versos después nos cuentan que un soldado de las legiones romanas apostado en jerusalén con su lanza atravesó a jesús le perforó el costado y al instante brotaron sangre y agua de su costado y desde el siglo segundo los primeros padres de la iglesia han afirmado que como el mismo jesús lo dice en el capítulo 7 del corazón de la interioridad del ser de aquel que crea brotarán ríos de agua viva hablando del espíritu santo así que para san juan la gráfica que hace cuando el soldado impacta atraviesa a jesús con su lanza y emana agua y sangre del costado de jesús es la efusión del espíritu santo segunda narración de pentecostés primero inclinando la cabeza entregó el espíritu segundo desde su interioridad desde su intimidad jesús emana el manantial de la gracia del espíritu tercero en el capítulo 10 en el capítulo 20 a partir del verso 19 y hasta el 23 nos cuentan que los discípulos estaban encerrados en ese aposento alto de jerusalén con las puertas cerradas por miedo a los judíos y jesús se hace presente les desea la paz les muestra las manos y el costado les desea la paz nuevamente ellos se alegran de ver al señor y jesús les dice como el padre me envió también yo los envío y les dice que dice el texto y sopló sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan retenidos y eso está dirigido a los discípulos no a los apóstoles el texto dice que eran los discípulos que significa eso que no era una comisión y un envío solo para los clérigos porque muchos creen que ese ministerio de perdonar los pecados es exclusivo de los clérigos en la teología de Juan los que están ahí reunidos no son los apóstoles solamente sino los discípulos y sin duda las discípulas también y eso significa como luego lo va a entender bueno como nos lo ha contado antes San Pablo en la segunda carta a los corintios si mi memoria no me falla por allá en el capítulo quinto el verso dieciocho tal vez nos cuenta que nosotros hemos sido reconciliados con Dios que Jesús ha alcanzado la reconciliación con Dios para nosotros y que nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación y con esto San Juan en este texto que les digo del capítulo veinte nos cuenta que Jesús sopló sobre ellos sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo como el Padre me envió yo los envío para que vayan y perdonen y a quienes perdonen quede perdonado y a quienes no perdonen quede retenido significa que ahí hay una narración explícita de Pentecostés para San Juan Jesús sopló y dijo reciban el Espíritu Santo y finalmente como ustedes se acordarán en ese texto no estaba presente Tomás Tomás escucha de sus hermanos que le dicen que Jesús ha resucitado y él responde ¿se acuerdan? no sé si lo tienes presente esta es de las cosas que uno siempre recuerda que siempre ha escuchado Tomás les dice que hasta que él no meta su dedo en el hueco de los clavos y su mano en el orificio del costado él no va a creer y ocho días después dice la escritura que Jesús se presentó delante de todos y les dejó la paz les deseo la paz a todos y se acercó a Tomás y le dijo que metiera sus dedos y sus manos y por supuesto Tomás cae rendido al suelo y Tomás confiesa el credo su profesión de fe Señor mío y Dios mío y si nosotros nos atenemos a la teología de San Pablo que ha contado ya un tiempo antes de la redacción del Evangelio de Juan que nadie puede decir Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu pues mi afirmación en teología bíblica es que ese es el cuarto Pentecostés el Pentecostés de Tomás el Pentecostés que tiene Tomás porque no había estado en el Pentecostés de sus hermanos porque estaba fuera de la vida comunitaria en ese momento y Jesús va se le presenta a todos y se acerca a Tomás y se dirige a Tomás y dirigiéndose a Tomás posibilita Jesús mismo lo que hizo con los otros ya no sopla sobre él no sino que tiene un encuentro con él para rescatarlo de su incredulidad para rescatarlo de sus búsquedas personalistas de fe si yo no meto mi dedo si yo no meto mi mano si yo no toco una búsqueda personalista intimista era la que tenía Tomás y Jesús se la purifica y Jesús dice que no puede ser un incrédulo sino un creyente y que bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído y Tomás entonces tiene una experiencia de su Pentecostés personal que lo lleva a confesar a Jesús como su Señor y su Dios pues bien amigos hemos hablado generalidad de lo que es Pentecostés después de lo que tú me has escuchado entonces ¿qué es Pentecostés? pues tendríamos que afirmar será un camino que te propongo que hagas que busques que estudies que investigues que trabajes en la afirmación siguiente Pentecostés es la experiencia de la captación del resucitado como el definitivo don de la alianza del Padre para nosotros ya no es como dirá San Pablo en la segunda a los Corintios unas leyes de alianza escritas con fuego con cincel con martillo en tablas de piedra sino que ahora será una ley nueva grabada con el fuego con el Espíritu en los corazones de los hombres la captación del resucitado eso es Pentecostés el resucitado es el don definitivo de la alianza entre Dios y tú vivir Pentecostés es abrirte a la experiencia del resucitado que quiere transformarte que quiere sanarte que quiere capacitarte que quiere darte un nuevo horizonte y que te envía para ser portador de buenas noticias y de esperanza para que puedas vivir de Pentecostés en Pentecostés y puedas entonces decir claro recibiré una fuerza y seré su testigo por doquiera que yo vaya esta es pues nuestra introducción a este curso para vivir una experiencia seria del resucitado a partir de la tal vez es estudio pero tal vez es del descubrimiento de la bendición que es la sagrada escritura del regalo que es la sagrada escritura del poder de Dios en la sagrada escritura que vamos a hacer recorriendo el libro de los hechos de los apóstoles para entender cuál es nuestro llamado como agentes de pastoral como laicos comprometidos como catequistas como ministros de la palabra a partir de este post pandemia que vendrá y que nos deberá encontrar más serios más profundos y mejor capacitados te invito para que me acompañes con un momento de oración para terminar por favor padre bueno quiero darte gracias por esta oportunidad que me das de compartir con la gente del arquidiócesis de Manizales quiero pedirte que bendigas a sus autoridades que bendigas la obra que hacen a través del secam la obra que tú haces a través de este centro tan importante de formación para catequistas para laicos para religiosos para tantas personas que están buscando ser manos ser boca ser brazos ser pies de tu reino en medio de las realidades del arquidiócesis de Manizales te pido padre nos bendigas nos acompañes te pido bendigas a esta persona que está viéndome en este momento su historia su realidad sus búsquedas sus preocupaciones sus inquietudes en este tiempo de cuarentena te pido que le hables al corazón te pido que tu palabra como decimos en cada eucaristía una sola de ella sea suficiente para sanarle a esta persona que me está acompañando en este momento te pido que le hables que la toques y la transformes y la conviertas en un gran lugar para vivir Pentecostés gracias por el don de la alianza que celebraban los antiguos en el quincuagésimo día de lo que habías hecho en el monte en el Sinaí en medio de una escena tan bella epifánica pero especialmente gracias por el don de la alianza de la resurrección de tu hijo padre que por la fuerza del espíritu se nos es donado regalado a nosotros permítenos experimentar el don de Jesús para poder nosotros vivir proexistentemente en medio de nuestra vida y así hacer creíble que nos hemos encontrado contigo todo esto padre te lo pedimos a ti que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos amén gracias deseo que tengas un buen resto de día y que tengas una experiencia de Dios que te lleve a vivir de Pentecostés en Pentecostés un abrazo que estés muy bien chao chao de la祝福 un abrazo Gracias.